Música Reciban un cordial salud del movimiento de autoridades indígenas del suroccidente colombiano de ocho departamentos de Colombia, integrada por el pueblo nazi, el pueblo pijau y el pueblo misaca. Hoy nos encontramos en la ciudad de Bogotá, desde la Minga Nacional, el movimiento indígena, en el marco del paro nacional que nos hemos convocado entre sectores organizados y no organizados del país. Agradecemos este espacio donde nos acoge el movimiento estudiantil del descapamento humanitario, al mismo tiempo desde la rectoría de la Universidad Pedagógica. Como movimiento indígena para nosotros estos espacios públicos como son las universidades públicas son muy importantes, somos defensores de la universidad pública, somos defensores también de la autonomía universitaria y lo importante es seguir avanzando hacia un escenario donde la política de la violencia no se siga practicando en Colombia. Históricamente desde hace más de 500 años nos han perseguido, nos han asesinado y creo que es muy importante que el Estado colombiano brinde las garantías necesarias. Entonces sí es muy importante para nosotros el acompañamiento de la comunidad internacional al paro nacional en general. Muchas gracias.